Ralea y Norte Carolina te llevo en mi corazón Ralea y Norte Carolina te llevo en mi corazón Como olvidar que en tu suelo he dejado a mi sudor Trabajando por mi gente que me espera en mi nación Ralea y Norte Carolina sin duda me has dado tanto Bajo tu cielo bendito la vida me fue cambiando Ahora ya puedo vivir como lo venía soñando Hoy me invadí la nostalgia porque de ti me despido Voy a abrazar a mi gente que hace tiempo que no miro Adiós Norte Carolina sé que te voy a extrañar Sin embargo en cuanto pueda sé que voy a regresar Ralea y Norte Carolina te quiero por tantas cosas Conocí buenos amigos, muchas mujeres hermosas Y escogí de tu jardín la más linda de sus rosas Hoy me invadí la nostalgia porque de ti me despido Voy a abrazar a mi gente que hace tiempo que no miro Adiós Norte Carolina sé que te voy a extrañar Sin embargo en cuanto pueda sé que voy a regresar ¡Suscríbete a mi gente que�! Gracias por ver el video